Hola, buenos días. Estamos aquí en Cartagena, en Colombia. Estamos con Matías. ¿Cómo nos está pasando? Lindo, muy linda la experiencia de este hotel y nada, confort. Y seguimos, estamos con mi esposa, Mónica. Hola, buenos días. Muy lindo, muy lindo todo el servicio del hotel. Muy cálida la gente, muy conforme con todo. Muchas gracias, Colombia. Muy bien. Estamos con otros, mis hijos, con Lauti. Bueno, hola, buenos días. Quería decirles que Colombia es un lugar muy lindo. Aquí Cartagena es hermoso, sobre todo su gente y las playas. Y estoy muy feliz de haber estado aquí en Cartagena. Con mi otro hijo, con Benjamín. ¿Qué tal? Muy linda, Colombia, Cartagena. Y las playas hermosas, la gente muy buena. El hotel es muy bueno. Me noto nada más que decir, estoy muy conforme con el viaje que me he hecho. El hotel que no sé qué ha dejado. Muy lindo. Han sido unas hermosas vacaciones. La gente muy buena, muy cordial. El hotel, nada que decir. De 10 puntos, 10 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!